Muy buenas carateros y caracteres de youtube, mi bienvenido es este nuevo video de Hardlight Black Corporations En la parte anterior estamos en... bueno en el metro no se... Ehhh... En el principio... Bueno... En la parte no se habla Nihiland Nihiland tiene celular no se que onda... No se porque nos habla, no se... Ehhh... bueno... Así que... Nuestro principal objetivo es recuperar un maletín que un científico de Black Mesa nos robó Doctor Gallagher ¡Escopeta! WTF Bueno... Esto... Esto... ¿Por qué no encuentro a un enemigo? Que carajo... Osea... Reflasheo... No, 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 no... Alguien controllers... Otra vez... No se por donde ir... Bueno... Vamos a ir por aca... A ver... Ah si... Ah no... Esto es opcional... Ok, ok... Entendí... Puta madre... Esto va a ser difícil... Ah no... Que tonto... Para que coloque craves... Esto... Munición... Escopeta... Bala de escopeta... Y bala de pistola... Consiguen así ahora... Nuestra pistola... Igual este no tiene el... Puesto en el modelo... HB... Porque este... Este modelo es de la pistola... Esta pistola tiene el modelo... El modelo... Que se usaron con el suelo... El primer hand dice... Bueno... Guardar con las dudas... Ah... Osea... Este bala es al pedo... Martos vapor... Uh... Vale... Venga, venga, venga... Cerrado... 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 Abierto... Bueno... Bueno... Se abrió el coso... Por aquí razón... Nuestro sitio... Dereñidos... Uy... Se huyó el coso... De la linterna... No puedo bajar... Ahí está... ¡Ey! ¡Uuuh! ¡Margatúa! No me jodas... Tengo que pelear con... ¡No! No... ¡No! 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 ¡No me vas a hacer pelear contra esa cosa! ¡No! 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 No me van a poder pagar en tu... ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Death End! Como aparición en cómic... Bueno... En cómic... Parece en cómic esto... No quiero caerme Anda hasta la mierda Si no, como podes pasar por ese Caminito re chiquito, nada que ver Hasta un Black Ops Puede hacer eso, un comando negro Tengo que decirle comandos negros Black Ops queda mal Es como si al Imperio de Strabus Lo hubiera hecho al Empire No? No tiene lógica Estamos en un puticlub Bueno Eh, esto Parecieron de nada La cabeza, dame la cabeza Venga, venga, venga Venga, 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 venga Y millones de vengas Ah, bueno Por ahí ya pase Para armar un poco de arriba una puerta Esa es la cancion que aparece cuando Esa es la cancion de cuando aparece el Gonarch En el centro Como estamos con los Hexcrabus Es por eso que DeepFight dice que se vio juego Venga, 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 venga Déjame pasar O sea, el NPC sigue vivo Pero lo que le falta Lo que O sea, cuando matas al bicho Hace la animacion de que se esta muriendo Y cuando termina la animacion El NPC efectivamente desaparece Y lo se porque toco la hitbox Del NPC Se desaparece la hitbox del NPC Y quedan las texturas ahi No me jodas que Ahí es donde se agarraba las putas Y si le mostraba el orto y todo Y le entregaba la plata Nah, vayase acá Escucho un bote Eh, yo no encontre ninguna puerta donde tenia Bueno, al menos ya tramos el codigo Pero puede que pase algo En este momento Donde hay una puerta con... Vortiga ¿Donde? ¿Donde? Escucho un fuerte... Escucho un fucking vortiga No se donde esta ¿Donde esta la puerta, boludo? No se donde ¿Donde esta para aca? Vamos ¡No! ¡Oh! Sí. Acá se me dan eh Ah! Me diro Vale Dale dejo, nada que ver Es casi imposible matar a uno Con tan solo dispararle de lejos Con la escopeta A ver A ver carajo con el puticlub Otro portaván Otro símbolo De lambda, eh, un ordenador ¿Qué hay acá? A mí no me engañas, eh Hay algo ahí arriba ¿Cómo? A mí no me engañas, yo sé que hay algo acá WTF Eh, apeteca Eso es un botón, a la mierda Oh, granadas Oh, no sabía No sabía todo este tiempo Bueno Exhalamos el ordenador Estuvimos en Dead end No, no, no lo matamos con el Le di toda la escopeta Ahí sí le di con la escopeta No, no, ahí lo maté con la pistola Pero bueno Ahí apriete el botón Claro, esto es como un mini Resumen de lo que pasó Accedemos al ordenador Se ve Que un amigo Quiere conocer al Dr. Gallagher En El Little China En la pequeña China En el templo de Tinti No No, no sé De Tinti Home Temple Ok Ok Gran problema en pequeño Gran problema en pequeño en problema Que sentido Vale Escucho a un zombie Oh, Dios mío Ese coso no para de ser Voy a montar todo Porque estoy enfadado Ya me tienen ganas de comer una hamburguesa No sé No sé No sé Sí Son mis prac ¿Dónde está? Mano mía Vamos por ahora en recargar Ay, se caga Ay Hay un militar La M16 Como siempre Con pocas balas Con 50 ¿Por qué disparé? Soy tonto Con 25, Dios Eso es lo que me jodó De la metralleta Que aparece con 25 de balas Y tres que recargar para que aparezca con 50 Venga, venga, venga O sea, ¿Cómo es que puedo romper metal y madera? Pero esto no se puede romper O sea, esto es madera Y una madera no puedo ni romper madera ¿Qué carajo? Ah, qué forro que soy Me tome menos sin querer Vaya mierda Vaya mierda ¿Acaso es uno de los nuestros o es? ¿Acaso es uno de los nuestros o es...? ¿What? No sé si... No sé qué hice, oye ¿Se puede pasar? ¿Se puede pasar? Capaz que se puede volver por acá No sé ¿What the fuck? Se quedó un paseoillo Se quedó un paseoillo Se quedó un paseoillo abajo de la cama No venga si, si muero omega lo que encontré ahí arriba yo estoy a full, todo full tengo que poder cargar la escopeta con nuestra yeta y la piscina yeta dejo ahí no pienso gastar balas al pedo a lo menos que me baje y me pegue con el palo todo cerrado venga, 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 venga otro jefe, carajo no donde son cerrado, cerrado, cerrado hay un listo, yo tengo tiranadas para verlo en el hard life surge cuando le pegas dos veces no, no, perdón cuando le pegas una sola vez con la palanca y lo matas pero en el hard life normal si le pegas dos veces lo matas pero si le pegas una sola vez no se muere osea que mal hecho de acuerdo ¿por donde es? escucho a otro zombi, ¿no? malta mierda no sé cuánto tiempo voy de video no sé cuánto tiempo pero un ratito más y... eh, pará, escucho militares bueno, creo que lo dejo hasta acá espero que les haya gustado este video suscríbete y si les gustó dejen like, comenten y hasta la próxima